Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda Julio Ávila del canal Le Emprende. Regálame unos segundos para indicarte el objetivo de este canal y continuar con nuestro resumen. Nuestro objetivo principal es incentivarte a leer. Y si te interesa una obra a la que nos referimos, te contactes con el escritor en sus redes sociales, en su página, en su editorial, ya que ellos son los que están detrás de esta creación, o te acerques a tu librería más cercana de tu confianza y lo puedas adquirir de manera original para respetar los derechos de autor. Ahora sí, continuemos. Hola, hoy te traemos capítulo 1 del libro Un jeque para Emma de Carla Canizales, que su fecha de creación fue entre el 16 de abril del año 2020 al 5 de noviembre del año 2021. Que cuenta con 223 páginas de la plataforma literaria Bonet, escritora Carla Canizales, La mente es una constante, puede crear o destruir todo a su paso, síguela en sus redes sociales y visitala en la plataforma literaria Bonet, donde encontrarás más historias creadas por ella. Comencemos. Capítulo 1 del libro Un jeque para Emma. Desconocido. No hay noticia, señor. Gruño molesto, contengo una furia desmedida en mi interior al escuchar las palabras del detective privado que contraté. No me interesa cómo mierda hagas. Ni que vayas a hacer. Quiero que la encuentres y la traigas a mí. Pero. Quiero. Que. La. Encuentres. Remarcó cada palabra entre dientes. Haré lo que está en mis manos, señor. Le cuelgo sin tan siquiera despedirme. Müller. Los Müller. Quiero a esa familia destruida. En mis manos. Sebastián Müller pensó que podría sacarme del juego. Pensó que con un simple papel firmado por él. Me dejaría sin nada. Conmigo nada ni nadie juega. Escucho un taconeo acercarse a la puerta. Giro mi silla para ver. Y me encuentro con la mirada de Madison. Me sonríe coquetamente y se despoja de su vestido. Dejándome ver una lencería con medias a mitad del muslo. Camina seductoramente hacia el pequeño bar de mi oficina y vierte una bebida para mí. Con una sonrisa coqueta se sienta en mis piernas. Gime cuando siente lo duro que estoy y eso hace que su sonrisa se ensancha más. Le quitó la bebida y me tomo de golpe su contenido. Madison empieza a darme un masaje en mis hombros. Cierro los ojos. Hay noticias. Pregunta. Ninguna parece que se la trago la tierra. Respondo. Tenemos que encontrarla. Con ella de por medio es imposible tocar documentos importantes. Además de que falta poco para la fecha. ¿Crees que no lo sé? Le rugo unas palabras con enojo. Estoy harto de esto. Sebastián dejó a una simple cría como su heredera. Nadie la puede tocar. Asher el hermano de Sebastián la protege con su vida. Sin contar los otros imbéciles que darían su vida por ella. ¿Asher dónde está? Pregunto. Con su esposa e hijos en Dubái. He designado hombres para que lo sigan, claro está, sin llamar la atención. ¿Han encontrado algo? Hasta ahora no. No creo que tenga a su sobrina en Dubái. No es tan imbécil como para ponerla en la boca del lobo. Madison se encoge de hombros en mi regazo. Asher no ha sido un problema para mí. Se ha desligado por completo del negocio, convirtiéndose en dueño de su propia empresa constructora. No ha sido problema hasta ahora. Han estado acusándome silenciosamente de la muerte de Sebastián, buscando hasta debajo de las piedras pistas que me acusen. Y a pesar de eso no hay nada. Yo no he sido el causante de ese accidente. Bueno, no en su totalidad. Una pequeña ayuda que casi no hace la diferencia. La puerta se abre sin tocar, ni Madison ni yo nos movemos porque ya sabemos quién es el que usurpa mi oficina. No digo nada porque me interesa lo que tenga que decir. La has encontrado. No lo sé, dime tú. Le bramó. Odio me recuerden a cada momento que nadie ha podido encontrar a esa niñita estúpida. No hay registro. No hay datos. Ni tan siquiera un puto registro de defunción. Es como si la tierra se la trago. La investigación sigue en curso y sabes que si bajamos las defensas nos van a descubrir. Tú fuiste la que provocó ese accidente. Le recuerdo, la más perjudicada serías tú. Sabes que si me hundo, se hunden ustedes conmigo. Me amenaza, además su muerte nos convenía a ambos. No podía dejar que Sebastián descubriera la verdad. ¿La verdad? Resulta ser que aparte de dejar como heredera a una cría, resultó ser una bastarda. Escruto sus palabras. Sebastián quería saber el origen de esa niña. Ahora, investigo por años, trato de buscar una mínima pista que diera con la familia biológica. Y como siempre hay gente que no le conviene que se descubra. Tuve su pequeña intervención hace poco más de seis meses. A ella le convenía y a mí también. Ella sabe cuál es la familia biológica. Es más, ella fue la que arrancó de los brazos a esa niña de su verdadera madre. ¿Sus motivos? Deben ser fuertes. Pero yo no me considero muy lejos de eso. Observó el cuadro que está en mi escritorio, aquel que perteneció a Sebastián cuando trabajaba. Todo quedó intacto. Inclusive mantengo ese cuadro a un costado. Una chica de 16 años sale en su fiesta de cumpleaños, abrazada a Sebastián. Su cabello rubio brilla con los rayos de sol. Mi luz, como le llamaba su padre. Sus ojos azules resaltan bajo toda la fotografía. El brillo de sus ojos, la inocencia en su sonrisa, la pureza de sus pasos. Se ha sabido esconder bien. Solo hay dos opciones. Que me firme documento cediendo el poder. A mí, por supuesto. O que ella muera. O hay otra alternativa. Una que llevo pensando hace mucho tiempo. Que sea mi mujer. No he pasado por alto su belleza y la verdad esa inocencia solo hace que la desee más. Un deseo oculto. Fácilmente le doblo la edad. Pero eso es lo de menos. Quizás sea un bastardo pedófilo pensando en una niña. Pero en fin, será por las buenas o por las malas. No necesito tus amenazas. Siseo, estamos haciendo todo lo posible por encontrarla. Se nota que la estás buscando. Gruñe. Lo que yo haga o deje de hacer no es tu problema. Recalco, pero te aseguro que no estoy buscando en vano. Si es necesario darle la vuelta al mundo para encontrarla, lo haré sin chistar. Solo hazlo rápido. Faltan cuatro meses, falta su cumpleaños número 18 y cuando eso llegue nadie le impedirá tomar el poder. Recalca. Y ni tú lo impedirá. ¿Por qué con ella en la cabeza de este imperio? Tú solo serás un cero a su izquierda. Sale dando un portazo. Yo presiono el botón debajo de la mesa para darnos privacidad. Madison me desabrocha la corbata y me despoja del saco. La tensión de mi cuerpo crece. Ella no puede tomar el poder. No me va a arrebatar todo el duro trabajo que hice por años por ser el favorito de Sebastián. Ella llegó y se tomó todo el crédito. Tomo el cuadro en mis manos. Solo bastó una sonrisa para que le dieran el mundo. Te encontraré. Susurro bajo la atenta mirada de Madison. Dejo caer el cuadro al suelo, dejando que el vidrio se rompa a su paso. Tomo a Madison de las caderas y la colocó sobre el escritorio, tirando todo a mi paso. Ella gustosa se abre para mí. La despojo de su ropa interior, desgarrando el material en mis manos. Bajo la cremallera de mi pantalón para liberar a mi palpitante polla. Y sin mediarme adentro en ella de golpe, haciéndola gritar por la intromisión. Mis embestidas son crudas y sin piedad. Necesito liberar tensión. Te encontraré. Aunque yo mismo tenga que salir a buscarte. No dejaré que tú tomes lo que me pertenece. Hasta mi último aliento defenderé lo que es mío. Hasta acá, capítulo 1 de este excelente libro. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!